Lo primero de todo quiero deciros que aunque veáis que el vídeo es muy largo, más largo de lo normal, quedaros porque va a estar chulísimo. ¿Qué digo de esto? Que ya somos más de mil suscriptores en el canal. Así que quiero dar unas gracias a todos los que me seguís día a día, porque sin vosotros, lógicamente no, seguiría subiendo recetas y como cada vez veo que respondéis mejor, pues cada vez me entran más ganas de subir más recetas. Como ya somos mil, que es una cifra muy importante, entonces tenía pensado hacer un vídeo especial Para ello he pensado en un reto, que ya veréis que divertido es. Os explico en qué yo insiste el reto. He hablado con algunos amiguetes youtubers y les he dicho que cada uno de ellos me proponga un ingrediente. Luego, con esos ingredientes, yo les tendré que hacer una receta. Luego también quiero pedir disculpas al resto de amiguetes youtubers que tengo por ahí, que no salgan en este vídeo, que no os haya pedido colaboración. Pero es que con cinco ingredientes ya era más que suficiente. Si metía más ingredientes, la receta iba a ser un verdadero caos. Así que vamos a ver quiénes son esos cinco amiguetes ingredientes que me han propuesto. Hola amigo ingeniero cocinero, felicidades por tu gran hito y para celebrarlo y porque estamos en temporada, desde la huertina de Toni te queremos invitar y retar a que tu ingrediente estrella de la receta sea las frambuesas. Así que ya sabes, ponte a ello. Felicidades. Hola Pablo. Hola ingeniero cocinero. Aquí estamos los gourmeteros. Bueno, parte de los gourmeteros Tomás. Bueno, está Laura que es la JRC, ya sabes, y yo, él sabe lo todo. Y te queríamos felicitar. Muchísimas felicidades por esos mil suscriptores. Y bueno, creo que tenemos que retarle con uno de los ingredientes que hemos pensado, que yo creo que le va a ir... Muy fácil, es facilísimo Tomás. ¿Facilísimo? Yo creo que sí. Bueno, el ingrediente con el que te retamos es el higo chumbo, una de las frutas con las que estamos aquí investigando y que bueno, que es muy beneficiosa para la salud, pero que no se consume mucho, así que tienes que darle uso. A ver con qué no sorprendes. Yo creo que sí, porque es un crack. Venga, hasta luego Pablo. Un, dos, un, dos, tres, y el ingrediente que te vamos a cantar desde nuestra cabaña en mitad del mar es el bicarbonato. Es el bicarbonato. Sódico. Sádico. Sódico. Tartárico. Católico. Simpático. Tirebiriclautico. Ódico. Ocoico. Ey, Pablo, tío, felicidades por ser mis suscriptores y bueno, he recibido tu mensaje y más que felicitarte, como has propuesto un reto de ingredientes para hacer una receta y demás, y tú eso lo haces de maravilla, y bueno, pues claro, la idea era juntarme con José y mandarte algo los dos, pero como ya sabes que está en Londres y demás, pues bueno, me ha dado a mí la presión y como buen paisano tuyo que soy, como berciano, quería proponerte un ingrediente que quizás ahora no sea muy fácil de conseguir, pero que lo puedes conseguir en almíbar. Entonces, había pensado en que usaras castañas en almíbar, no sé si tu madre o tu familia las hay en el vierce y tal, pero bueno, mi ingrediente es castañas en almíbar. Ojito, eh, que me parece a mí que la receta que vas a hacer se va a parecer más a un reto de no solo magia, a un reto de Jairo, que a una receta del ingeniero cocinero. Así que nada, Pablo, enhorabuena por esos mil suscriptores y a por los diez mil ya, tío, que todo es posible. Muy buenas, ingeniero cocinero, ¿qué te pensabas? ¿Que no iba a llegar mi reto también? Lo primero, enhorabuena por los mil suscriptores. Muy bien, ingeniero cocinero, muy bien. Así que me has pedido que te dé un ingrediente, ¿no? Y has pensado, claro, como el de la cocina del pirata me va a mandar un pejado, pues ya está, pues un pejado. Pues no, listo. Mi ingrediente es... La Nutella. ¿Qué? ¿A qué no te lo esperabas? Ahora, machote, tu amigo del pirata te manda muchos ánimos. Vamos con el reto. Pues, para lo que podía haber sido, tampoco está tan difícil, ¿no? Está claro que estos ingredientes son para un póster. Excepto lo de los gourmeteros, que ¿dónde coño encuentro yo un higo chumbo? No sabía ni lo que eran hasta que no lo oí en este vídeo. Bueno, pues voy a ver si se me ocurre algo. Entonces, vamos a empezar fundiendo la mantequilla en el microondas, ya sabéis, en intervalos pequeñitos hasta que esté totalmente fundida. Entonces, será el momento de coger un bol muy grande y empezar a echar en él todos los ingredientes necesarios para hacer este brownie. Echamos la mantequilla bien fundida. Añadimos también como 3-4 cucharadas de Nutella. Os recuerdo que las cantidades exactas las tendréis abajo en la descripción del vídeo. Añadimos los huevos. El azúcar moreno. Y toda esta mezcla la vamos a batir muy bien, para que el azúcar se desintegre y quede esa masa que veis ahí. Añadimos también, como siempre, un buen pellizco de sal. Y media cucharadita del bicarbonato sódico, sádico, catódico. O simpático. Añadimos también la harina en un colador o en un tamizador, para que quede bien fina y no nos queden grumos. Y le volvemos a dar caña con las varillas, hasta que nos quede una masa como la que estáis viendo aquí. Entonces ya será el momento de echar las castañas. Que esto le va a dar un toquecillo crujiente y más dulce, porque están en la almiga riquísimo. Lo integramos todo muy bien con una lengua. Y ya estará listo para repartir en los moldes. Yo en este caso lo voy a hacer en moldes individuales. De ahí lo de brownie muffin o muffin brownie. Lo ponemos en cada molde, que está untado con mantequilla. Los distribuimos bien. Y para el horno. Por otra parte, mientras esto se está horneando, vamos a coger una cazuela majefesa vitrinor. Le damos caña al fuego. Y vamos a echar las frambuesas. Echamos también un par de cucharaditas de azúcar. Y las dejamos que se vayan cociendo ahí. Ahora la parte más divertida de todas, que va a ser el higo chumbo. Para ello, cogemos los higos chumbos con cuidado, porque tienen pinchos. Y los vamos pelando como podamos. Yo como veis, he usado un tenedor y un pelador sin tocarlos. Una vez pelados, los vamos a aclarar muy bien con agua. Para quitarle todos los pinchitos esos cabroncetes. Y ya por último, los cortamos y les quitamos unas pepitas que tienen dentro que son muy molestas. Volvemos a coger otra sartén majefesa vitrinor. Le ponemos un par de cucharaditas de azúcar. Y cuando la azúcar esté fundida, vamos a echar sobre esa sartén los higos chumbos. Les damos unos meneos y le ponemos una nuez de mantequilla para darle un poco de cremosidad. Y que se acaben como de guisar. Y ahora viene la parte más divertida. Le damos caña al fuego y vamos a echar un poco de brandy o coñac. Lo que más os guste. Y a flambearlos. Con cuidado. Cuando estén bien flambeados, pues ya los apartamos. Volviendo a las frambuesas, cuando estén bien guisadas, las vamos a batir y hacer como una especie de cremita o culis. En todo este tiempo ya habrá acabado de hacerse los muffin brownies. Y el plato estará listo para emplatar. Así que vamos a hacer un poco de florituras echando un culis de esto. Poniendo un muffin brownie. Los higos chumbos. Esto es una frambuesa que he metido en el congelador. Entonces se congela y le damos un golpe fuerte con la mano. Y se rompen estas pepitillas, como veis. Y esta es la receta. Espero que os haya gustado este reto. Y que le deis a like. Y que lo compartáis. Y que me comentéis. Y que haéis lo que queráis. Nos vemos en la próxima receta.